TASIRA MAGUNKA TASIRA MAGUNKA TASIINA SAN Aquí estamos en lo que tú puedes llamar, esto es playa, brisa y más... Mirá, mirá, vas a sacar el bolso de allá, ve, ¡Vaya! Voy a dar un paseo, voy a darme un baño y vuelvo. Me fumo otros, me meto otras... Va, me voy a guardar las cosas. Cada cinco minutos. Guardar las cosas, salir de una vez acá con todo para poder recogerse de una vez. Pensé en tantas cosas en el sol, pensé en la voz, pensé en la rima, pensé en que qué pasa si una mula me asesina. Hoy salimos temprano de Raúl, un grano en el ano. Ya nos vamos para los Santa Marta, vamos para la jaula del ibérico. Ese es el mar.